¡Pup, pup, 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 pup! ¡Vamoo! ¡Tripulante! ¡Manipulador! Os voy a manipular toda la carita. ¿Y quién es el impostor? ¡Ay, Lukey! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tengo que protegerla. O sea, veo quién es la auténtica impostora y yo la ayudo a ganar. Perfecto. ¿Y aquí? ¡Control! ¡Tripulante! ¡Que te mato, Lemao! Definitivamente, la lava rebosa, eh. La lava rebosa, pero bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! En la ostras, cuando me toca, de esto me matáis. Terrible. Me ha hecho un bucaque que flipas. Madre mía, me he controlado mientras miraba el mapa en grande. Qué turbia la sensación. Se han muerto los dos en la lava, tú, lamentablemente. No sabía qué estaba pasando. ¿Dónde estáis cada uno? ¡Ya! Yo cohet en la lava. Pero en la lava plan, en la que siempre está el mapa. Arriba de cámaras. En la lava ha muerto. No, en la lava viva. En la lava viva estoy. ¿Han muerto los dos en lava? Yo en lava. Ernie, tú estabas en cámara, Ernie. No, yo estaba arriba. Donde los cables de cámara, sí. Pero no estabas en cámara. No. No. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Y los demás dónde estáis? Cohetes. En médico. Contigo. Bebe. Barico, ¿tú dónde estás? En la lava, he dicho. Contigo, bebé. En la lava, en la de siempre, en la temperatura. ¿Dónde estaba la lava? Puede ser que Barico puede estar controlándome, ¿eh? Yo soy hacker. He visto que estaban Aina y Jesús en el pasillo de la izquierda. Ah, vale, vale. Soy hacker. Y Ernie estaba en cámara. No, pero me pongo en el puente para esconderme. ¿Y dónde estás? En cohete, en cohete. Yo creo que el manipulador es Ernie porque estaba quieto en cámara. Ernie, ¿dónde reactó ese? Estoy diciendo que estaba haciendo el Hubble. Es que yo creo, es que yo creo que he visto a alguien en la lava vivo. Pero no lo sé. Ah, bueno, eso que sabe. Pues escucha, yo no soy, ¿eh? Ah, ¿de la lava dónde estaba? ¿Dónde estaba? Perdón. Yo ya me la abría con la lava. ¿Dónde era el lava? ¿Dónde era el árbol? ¿Dónde la basura? Ah, entonces, creo que es Zarkly. Yo también creo que es Zarkly. Creo que he visto el rojo. Sí, creo que es Zarkly que estaba ahí. Me parece. Es que lo he visto en cámara y me suena que estaba ahí. Es verdad, que se lo ha visto en cámara. Creo que sí, creo que es que no. O era Zarkly o era Aina. Aina estaba conmigo justo. Pero seguro que no ha sido Aina. Yo creo que era Ernie, ¿eh? Me ha asustado totalmente. En el cohete, en la misión esta de cohete, tío. La de cohete, la del ruente. ¿Dónde estaba Zarkly? El cohete. No le puedo votar, ¿por qué no le puedo votar? No puedo votar en general. ¡Te están manipulando, Arsiles! Ah, porque ya ha pasado el tiempo, tú. Es que, Jesús, si estaba en oxígeno... Si ya has votado, Arsiles, hijo. Creo que ya has votado él. ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado, Arsiles? Si estaba en oxígeno, no lo sé. Pero si estaba fuera... ¿Qué te ha pasado hoy? Es que... Madre mía. La partida más rápida de la historia. Sí, sí. Voto la partida. Esto es terrible. ¡Bobardeada! Esto es terrible. Todo ha matado, niño. ¡Oh! No estaba. ¡Bueno! ¡Auténticas manipulaciones! Bueno, mismo yo soy el manipulador ahora. Qué raro. La manipulación. La manipulación. He manipulado con Barico. Barico, eres un manipulador. Vale, voy a ponerme en el mapa. La verdad es que me ha manipulado bastante. F***, no, no. Voy a ponerme en el mapa. Bueno, aunque puedo arreglar. La verdad es que puedo arreglar. Voy a arreglar. Aina, no te calientes. No te calientes. Voy a arreglar aquí. Es que esto es... Ya está, ya está. No te calientes, eh. Aina, no te calientes. No te calientes, por favor. No te calientes. Madre mía. Voy al mapa a manipular. Mirad, lees manipulador. ¡Mirad! Soy manipulador. 3, 2. ¡Oh, el quebrón! No veas cómo rebosa, el quebrón. ¡Ah, ah! ¡Dios! ¡No entra por la puerta! Ya te lo he dicho, Jesús. Rebosa, rebosa. ¿Alguien? ¡No ha quedado justo, eh! ¿Alguien? ¿Uno? ¡Uy, cómo rebosa! Me cago en la leche. ¡Me cago en la leche! Me he podido matar. No pasa nada. A Chile haciendo de su papel. No pasa nada, no pasa nada. Estamos tranquilos. Cállense la hueá. Al lado tuya. Tengo que manipular. No, ¿pero en serio? Sí, sí. Vale, voy con Ferchu para que no me echen. Mira que electricidad, por favor. Que electricidad. ¡No! El Simón dice, tío. Es imposible. ¡Ah! A ver, Ferchu. ¡Adiós! No te quiero deprimir, Ferchu, pero no pinta bien. Pero, 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 pero. Ah, encima. Sí, y yo me he dado la vuelta corriendo y te ha matado a ti. A ver, ¿tienes la opción de que fuese así el manipulador se ha suicidado o que hayas perdido? Nada, ya he perdido. No, no. Ernie, Ernie es Ferchu. Joder. Eh, espérate, espérate. Eh, ¿sois impostor y manipulador? ¿Manipuladora? Y te está manipulando, Ernie. Ernie es Ferchu. Ernie, Ernie, tú no eres. Nada. ¡Que yo no soy! Entonces votamos a Ine y ya está. Vale. Joder. Ernie es Ferchu. Ernie, 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 Ernie. Ah, ¿el manipulador se ha muerto solo? ¿Cómo se ha muerto el manipulador? Es que ya está alucinando, como hay tanta gente muerta. ¡Que no te! ¡Se ha muerto por la lava! De mi manera usual. Es que la lava da problema. A ver. Me acaban de manipular hace un segundo. Pero entonces dijeron, si no era Zarkley, podían decir que era Aina. Habían dicho, es Aina. Es que... Y Ferchu acaba de estar conmigo. Una pregunta. Ferchu está con Barico. ¿Esto es una broma o esto es verdad? En plan, ¿no sois manipulador y asesino? Yo soy tripulante. O sea, yo soy tripulante. ¿Qué es Ferchu? Ferchu, eres tú. Pero Aina, que te acabo de reportar... Aina, ¿tú crees que es Ferchu? Yo, yo, mira, vota Ferchu. Pero Ernie, te he dicho que me han manipulado al principio de la partida. Y ahora también. ¿O eres tú tan manipulado? Yo soy capitán. A ver, yo creo que es Aina por lo que dijeron antes. O sea, de que era Zarkley y Zarkley no era, claramente. Tiene que ser Aina. Es que tiene que ser Enuki. ¿Y Ferchu no? Y Ferchu estaba conmigo. Pues se está manipulando a todos. Se está manipulando. ¡Oye, estoy manipulando a todos, rostras! Esta partida es increíble. Esta partida es increíble. Es que, claro, me acaban de manipular en un segundo. La verdad es que ya manipuladores al rey de ti. Solo manipula a Ferchu. O sea, Ferchu te han pegado en la cara. Ernie, Ernie, Ernie. Ernie. O sea, ni mi ex me manipulaba. No salen los roles. Bueno, igualmente. Tenía ganas. Uy, ¿tiene ganas de matar? ¡Mátalo, mátalo! Tiene ganas de matar. Aina, pásame el hack, porfa. Oye, tengo una propuesta después. Luego la hago. Sí, sí. Yo sí. En tu casa habrá viaje. En tu casa habrá viaje. En tu casa habrá que ir. No te lo quiera, ¿eh? Una propuesta de juego que pueda. A lo mejor mola. No, no, sí. Vamos a jugar, ¿eh? Al parchi. ¡Hombre! ¡Háganlo después, amigo, que te acabe! Que primero los tengo que matar a todos. ¡A la ajedrez! ¡A la ajedrez! Es que, claro, si hubiera tenido lava, podría haberlos matado metiéndolos en la lava. A ver, es increíble. Matarlos metiéndolos en la lava. Venga, vamos a jugar cuando quiera. ¿Qué están diciendo, tío? ¿Están locos? Están loquetes. Hola, Ina. Hola, barico. ¡Hola, hola! ¡Hola, Eulita! ¡Eulita! Subiendo mis archivitos. ¡Ay, qué boni! ¡No! ¡Me he equivocado! ¿Qué hace? Capitana, ¿qué hace? ¿Alguien se equivocó? Yo sí. Nada más. ¿Qué has hecho? Voy a repetir. ¿Alguien se equivocó a ti, Daniel? Alguien se equivocó a ti cuando te equivocaste. Yo por las cinco veces que Aina le ha tocado impostora y no la han votado, creo que hay un momento. Sí, sí, sí. Hay un momento de votar a Inuki. Una expulsión, ¿no? Que no, que soy capitana, ¿no? Pero… Claro, o sea… Capitana Barber. Dirígeno desde la sombra. Capitana muerte. Escucha, es equipeado. ¿Cómo es que se vea la sombra, Rata? ¡Aaaaaaah! ¡Madre mía! ¡Ayuda, Rata! Creo que me equivocó. No se permite la equivocación. 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 Escucha, es Mariko. Es Mariko. Quiere gameplay seguro. Quiere gameplay seguro. Quiere gameplay seguro. Precioso vídeo, Jesús. Deberías, Mariko. Sí, claro. Deberías, Mariko. Más bomba también en YouTube. Ahora no hago misiones, pues ven. Vale. Bien dicho. Muy bien dicho, Capitana Barber. Ay, mira. Literalmente hemos ganado cero más por misiones. Tal cual. Tiene menos miedo. Literalmente hemos ganado cero. También, también. ¿Verdad? Pero bueno. No, la anterior, la de hace un momento. La he animado. Es que no hemos ganado ninguna. Es que es la anterior. Y la he perdido yo. Encima, yo la pierdo. Porque era manipulador. Y quería que ganara el impostor. Así que... No me salen las cuentas. No me salen las cuentas por ningún lado. Alvarico. 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 Sala médica, Alvarico. Uy, KeiBron. ¿De dónde vienes tú? Pin. 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 Jesúsito. Estrellita, estrellita. De la X con la X. Y te subo esa cosa de energía. Y me voy. Por aquí corriendo. ¡Adiós! Ti, 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 ti. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juega al Goat Simulator. El juegazo nada mejor que ser una cabra. Pitufo. Buen juego, la verdad. No lo descarto que algún día lo pruebe. Ese estaba... Estaba guapo, eh. Como el del ganso. El ganso también estaba muy guapo. Perfecto. ¿Hay lava? No hay lava. No hay lava. Casualmente no lo hemos visto en las últimas 15 rondas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo te lo digo luego, yo te lo digo. ¡Un médico! Vale, vale, estoy flipando. ¡Ah! ¡Hijo! Un médico. Yo diría que me lo he ido. No hay médico, ¿no? El médico era yo. El médico era yo. No me lo creo. ¡Madre! ¡Mira lo que acaba de pasar con el que ha reportado! Ha muerto. ¿Cómo? Ha muerto. ¡La ha matado ahí! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues me cago en vosotros, impostores de mierda. ¿Pero Varico estaba con nosotros, Ernie? Arriba no. Sí, estaba con nosotros ahí. ¿Y él estaba con nosotros? ¿Y cómo te lo has matado? Yo qué sé. Como no lo hayas matado tú, Ferchu. No, no, no. Si yo estaba contigo arriba. Ya. Bueno, pues ha sido Julio, seguro. ¿Qué dices, loco? Tío, que estoy harto de que os toque todo el rato. Pero... ¿Qué hacemos? Pero, Elemao, ¿dónde estabas exactamente? Nosotros estamos nosotros tres y Elemao. Yo he votado a Zarkly, creo, eh. No sé dónde he votado. Puede ser Zarkly. A ver, yo creo que Zarkly puede ser impuesto. Yo estaba haciendo mis misiones. ¡Pero si habéis ganado ya! En verdad, soy un ladrón. Es verdad, hemos ganado a Zarkly, es verdad. Ya sabía yo, Elemao, que era Zarkly y Ferchu, la rata. Escucha. ¿Me podéis manipular para que me mate yo a mí mismo? Enni, lo siento, tío. No. ¡Pero Elemao! Enni, no puedo. Ya, ya. Ya, ya. Pero bueno, déjame vivir. Te podrían haber matado a ti también. Rata. ¿Quién revive? A ver, yo creía que... A ver, no te muevas. No te muevas, dices. Si le doy al caos muerta. ¿Quieres que me mate a mí? No. No, dale, dale. No funciona. Ay. Yo te había reprobado, Aina, para molestar, pero no puedo. No puede matar. La pregunta es, yo te puedo matar a ti, ¿no? No. Mátalos a todos, Ferchu. Mátame, mátame. ¿Pero tú sabes que es tu compañero, Ferchu? Sí, me sale en moradito. Mátalo ya, guacho. Oh. Os lo dije. No me deja matar a Zarkly, tú. Os lo dije que era Ferchu. Ahí está. Agua en la leche. Gratas.